Vámonos, información de última hora hasta la alcaldía de Iztaparapa, ahí se encuentra Enrique Luna. Enrique, ¿qué sucedió? Adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me encuentro exactamente en lo que es la calzada en mitad Iztaparapa, en su cruce con Ignacio Zaragoza, donde este transporte público, autobús de la ruta 14, se impactó justamente detrás de una pipa de agua, como pueden observar. Obviamente, al ser hora y pico, mucha gente viajando a la Ciudad de México, alrededor de una treinta de personas viajaban en esta unidad, cero uno, cuarenta, ochocientos, noventa. Desafortunadamente, pues, dicen los testigos que la pipa ha afirmado de manera intempestiva, y al tener poca distancia, se impacta, quedando destrozado el frente de esta unidad. Como se ven las marcas, compañeros Luis de la Cruz, hay heridas, hay personas heridas. Se hablaba de unas diez personas. Sin embargo, dos están a bordo de estas ambulancias en espera a ser trasladados a un osocomio cercano, como pueden observar. Ya están los elementos de emergencia, algunas personas heridas, como pueden observar. Vamos a hablar con alguna persona. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Se frenó la...? Un accidente. Un accidente. De hecho, el señor, no para hablar, tiene un golpe en la boca. Señor, buenos días, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Frenó el camión? Yo cuando sentí frenar el camión, porque yo, este, venía atrás, y solo escuché el golpe, y caí sentado, creo que me golpeé aquí, mi costado derecho, que me está doliendo, mi costilla, eso fue lo que vi nada más, ya. Y ya me caí, y ya, ya no podía yo, ahí. Ya después, con cuidado, abrieron, este, la puerta a unos señores, lo forzaron, y ya después me bajé, y ya, y hasta perdí mi celular, ya no lo tengo. ¿A dónde se dirigía usted, señor? Yo me dirigí a la central de Abbas, porque ahí estoy trabajando, porque ahí compro mercancía y lo mando para Mérida. Sí, señor. ¿Cuál es su nombre? Héctor Hugo Gutiérrez Fernández. Muchas gracias, señor, gracias. Gracias, para nuestros amigos televidentes, que puedan observar a alguien, a sus familiares, para que los puedan ver, no hay personas, países de calamitar, afortunadamente, vemos que a las personas que no les contesten su teléfono de los heridos, aquí están, mostrándonos en pantalla, vemos que ahí están los paramédicos, ya, tratando a las personas heridas, como pueden observar, vemos que las heridas son laceraciones, golpes, polincontuciones, hay una ambulancia, inclusive, de la Cádiz de Palapa, ya atendiendo a varias mujeres que están adentro de esta ambulancia, y tomen en cuenta que era oripico, mucha gente va a lo que es el centro de Haché, México, los camiones bastante llenos, principalmente en esta zona de Teotoco, el tránsito vial se vio afectado sobre la Casa de Zaragoza, con dirección a Puebla a unos momentos, fue cerrado por elementos de vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin embargo, debido al tránsito vehicular, tuvo que ser reverte la vía, y por supuesto, ya la pipa salió, se fue, se orilló del lugar, y por supuesto, así las cosas por el momento, en esta alcaldía de Teotoco. Bueno, por supuesto, seguiremos al pendiente, regresaremos contigo en unos minutos, mi querido Enrique Luna, te dejamos trabajar, entendemos que también la situación, pues, apenas se está desarrollando en cuanto a personas lesionadas y demás. Estaremos al pendiente, regresamos contigo. Ana, hasta pronto. Regresamos hasta Iztapalapa contigo, Enrique Luna, ya nos decías de este fuerte choque entre una pipa y una unidad del transporte público, la verdad es que se ve, pues, las imágenes no son nada buenas, mi querido. Así es, Ana, como bien comentabas, estas imágenes hacen ver de la imprudencia que muchos choferes toman cuando andan conduciendo. Te comento que ya la información ya se va haciendo más viable, ya sabemos qué ocurrió, ya hablamos con los lesionados que nos comentaron al aire qué es lo que pasó. Te comento que nos encontramos justamente debajo de este puente de la Concordia, donde se unan las calzadas Hermite Zapalapa y también la Hermita Zaragoza, esto en San Miguel Teotongo, en esta zona, ya ilimitrofe casi, casi con el Estado de México. Te comento que, según testigos, dicen que esta unidad del transporte público de la Ruta 14, que se dirigía exactamente a la central de Abasto, en esta alcaldía, se estaba echando unas carreritas con un camión. Iba a alta velocidad, incorporándose hacia lo que es la calzada Zaragoza. Sin embargo, de repente, los pasajeros sintieron el frenón y el golpe, por lo que ahí comenzó la situación. Dicen los pasajeros que bajaron ellos mismos, ayudaron a quienes podían, pero afortunadamente fue gracias a las cámaras del C2 y C5 de la zona que las autoridades se dieron cuenta de este incidente, por lo que elementos policíacos arribaron inmediatamente a este punto. Te comento que, según los primeros reportes policiales, dicen que esta unidad de la Ruta 14 impacta contra esta pipa de agua, una color naranja con tanque blanco, con número de registro 480 DC5. Sin embargo, al llegar, se han atendido hasta el momento a ocho personas lesionadas, las cuales todas se encuentran conscientes. Tres de ellos sangran y cuatro más con lesiones en las piernas, las que iban al delante ya que quedaron prensados entre los fierros retorcidos. Ana, continúa la atención de estas víctimas. Muchas de estas no pueden comunicarse con sus familiares porque perdieron sus teléfonos celulares. Para cualquier imagen, como se ve en las imágenes compañeras Luis de la Cruz, para que reconozcan a sus familiares, puedan venir a este lugar y, por supuesto, ya les informaremos más adelante a qué hospitales serán trasladados estas personas que en estos momentos están en espera del Centro Regulador de Emergencias para que determine a qué nos podemos llevarlos. Pero qué mejor que tú escuches a los pasajeros que iban en este autobús, el cual está prácticamente destrozado por enfrente. Adelante. ¿Sabe? El chocer venía jugando carreritas y dice que no vio a la pipa y se estampa. Sí, sí. ¿Te cargas? Sí, sí, la verdad, sí, sí, estamos bien, pero sí. Con unos golpes, pero estamos bien, gracias a Dios. Entonces, venía el transporte de Santa Marta y venía, quedó a exceso de velocidad y dice que no vio a la pipa y ahí se estrelló. ¿Dicen que se fue? Pues gracias a Dios que todavía está uno aquí, porque uno no piensa en eso, uno sale y no sabe si va a regresar uno y ve la primera vez que pasa. Como pueden ver, la mayoría de los lesionados es por golpes, las cerraciones. Obviamente, había alrededor de 30, 40 personas a bordo de este autobús que todos erigían a esta parte de la central de Abasto. El chofer, al parecer, fue detenido. Sin embargo, ya será la autoridad competente la que determine qué pasó, qué ocurrió ya después de que la autoridad correspondiente realice las entrevistas, las cuales ya se están realizando, se analicen las cámaras de video como particulares y determinar si efectivamente este chofer estaba corriendo a alta velocidad y echándose unas carreritas, que es lo que afirman las personas lesionadas, que todavía siguen siendo atendidas por los paramédicos, por los cuerpos de emergencia. En cuanto a la realidad, la calzada es en esa intersección de lo que es la cartera México-Puebla hacia la calzada Ignacio Zaragoza, se encuentra cerrada esta curva, no hay paso por el momento. El otro sentido hacia Texcoco ya está reabierto, por lo que puede pasar con toda tranquilidad. Mientras tanto, seguimos en espera a que los heridos sean trasladados a los hospitales y así lo determinan los paramédicos. Oye, mi querido Enrique, la verdad es que es muy aparatoso este accidente. Sí hay personas lesionadas, ya lo veíamos en tus imágenes, pero también el frente está destrozado. ¿Qué sabemos del chofer de esta unidad del transporte público? Porque pareciera que también fue uno de los lesionados. Así es, te comento que donde quedó destrozada la cabina fue del lado donde se suben los pasajeros, podríamos decir del lado derecho, no donde estaba el conductor. Se dice que este fue detenido con lesiones menores, sin embargo los afectados principales fueron los que viajaban en este autobús, en la parte de enfrente derecha, que es donde se recibió el impacto. Y ahí tres personas pues quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos. Sí. Es por ello de las heridas en las piernas. Ok, y el chofer sigue ahí, o sea, el chofer no se dio a la fuga. No se nos ha hablado del chofer, se dice que está detenido, no sabemos si está entre los heridos, solamente que obviamente está, está resguardado por la autoridad. Sí. Ya será su versión la que determine si efectivamente pues estaba corriendo de más. Pues mira, hay que investigar en dónde está el chofer, pero también el responsable de esta unidad del transporte público, porque las personas lesionadas obviamente pues son atendidas en este momento, pero van a necesitar seguimiento y necesitan un pase médico, necesitan que se hagan cargo de los gastos médicos de estas personas que iban a su trabajo y que de repente por la imprudencia de este conductor de ir jugando carreritas, tienen este accidente que pudo haber sido fatal. Además, otra cosa, la pipa que hace ahí parada. Pero bueno, estaremos por supuesto al pendiente, mi querido Enrique. Estamos al pendiente, con más de tres al respecto. Buenos días. Buenos días. Vámonos de nuevo a Cuenta Contigo Enrique Luna hasta Iztapalapa. Nos tienes más información de este accidente que nos mencionabas desde muy temprano, entre una pipa y una unidad del transporte público. Mi querido Enrique, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Lili? Excelente mañana. Continúan las labores de emergencia, aunque ya disminuidas, en este punto de alcaldía de Apalapa. Exactamente el encuentro en la intersección de la carretera México-Puebla, llegando a lo que es la calzada Ignacio Zaragoza, la cual ya fue reabierta al arroyo vehicular. Por lo que te comento que hasta el momento tenemos la contabilidad de doce personas lesionadas por ese incidente de un camión de la ruta catorce que se impactó justamente detrás de una pipa de agua estacionada. Ya los heridos fueron atendidos por paraméricos, doce en total, con lidas en las piernas, brazos, el tórax, policontundidos, sin habilitar traslados al momento ni uno de ellos, por lo que sus familiares prefieren llevarlos ellos mismos a un hospital y están esperando, claro, a las ambulancias de las aseguradoras para que sean atendidos y, por supuesto, también que se les indique el camino, por supuesto, de denuncias ante felitos de la Fiscalía General de Justicia Capitalina para que investigue los hechos y haya un responsable por este incidente. Te comento que ya está la policía de investigación aquí en el punto haciendo las primeras indagatorias, también efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están acompañando a los heridos que quedan en el lugar. Muchos por la premisa subieron autos particulares, se los llevaron a hospitales por sus propios familiares. Mientras tanto, el camión, la pipa, los dos vehículos involucrados, están orillados. Más adelante, como se ve en las imágenes, compañero Luis de la Cruz, ya están las aseguradoras haciendo lo suyo, la labor de peritaje y, por supuesto, también se encuentra protección civil de esta alcaldesa de Palapa como del gobierno central. Te comento, repito, doce personas detenidas, lesionadas. El chofer se encuentra detenido en estos momentos. La detención fue hecha por elementos del sector Teotongo y ya será la autoridad competente la que determine los hechos. Así las cosas por el momento. Oye, mi querido Enrique, ¿sabes si llegó alguien de la ruta? ¿Ya sabes de estos representantes de repente que hay alguien que pudiera hacerse más cargo de lo que pudiera proceder? No hemos visto a nadie de la ruta. Quisimos buscar a un responsable que nos explique qué pasó, cuál será el camino a seguir. No hay nadie que quiera hacerse responsable de los heridos. Es por ello que muchos de los familiares están esperando para saber si efectivamente alguien se va a hacer responsable de sus sesiones, porque muchos no van a poder trabajar. Quedaron afectados de las piernas, policontundidos. Afortunadamente es milagroso que no haya habido una víctima mortal. Ustedes vienen con las ciudades compañeras de la cruz. El autobús quedó desecho por la Martín Frente. Más de 40 personas a bordo de esta unidad que se dirige a la central de abastos, pero lo que te puedo decir es que sí, dos seleccionados fueron bastantes, los cuales varios, varios se encuentran en el punto. Bueno, pues confiemos en que las autoridades van a ser lo conducente para que el responsable se haga cargo de los gastos de todas estas personas, porque no van a ir a trabajar. Es gente que muchas veces vive el día. O sea, si no fue a trabajar hoy, sabrá Dios cómo le va a hacer, porque van al día. Y otras personas al final del día no sabemos si también mañana puedan ir a trabajar. Son lesiones, sí, pero ya lo estarán viendo los paramédicos, por ejemplo, en los hospitales, para ver qué tan graves son. A veces son como por los nervios, la adrenalina, no sienten tanto, pero terminan siendo peores. Mi querido Enrique, sin duda una desgracia, pero como dices, no hay víctimas mortales y eso siempre es bueno. Gracias, seguimos pendientes. Cualquier cosa, nos enlazamos de nueva cuenta contigo. Estamos al pendiente. Hasta pronto, Lili. Hasta pronto y justo con estas imágenes hacemos una pausa y regresamos con más.